¿Cuál es tu actividad allí en Brasil? Es decir, ¿qué días por semana o cuánto jugás al fútbol? Bueno, mi actividad es completamente absorbida para el fútbol, porque el Campeonato Nacional Brasileiro se juega en todo el país. Es decir, pero en todo el país de una manera, como te podría decir, hasta en las ciudades que no son conocidas. Y viajamos, jugamos miércoles y domingos, viajamos durante todo... Es decir, cada partido por medio viajamos. Y Brasil es un país inmenso. Entonces los viajes son tremendos. Además estamos concentrados, un día antes. Mi actividad es prácticamente todo fútbol. Concentración, viajes, entrenamiento, partidos y alguna ahorita en casa. ¿Cómo pensás que te vas a integrar con tus compañeros aquí en la selección? Bien, yo creo que muy bien, porque conozco a muchos. Algunos no conozco, pero el juez argentino no tiene ningún problema de adaptación, con ninguna clase de... ¿cómo te parece la diferencia? Son muy educados todos. Así que en ese sentido, yo creo que no voy a tener problema. ¿Ya entendí que hay mucha diferencia entre el fútbol brasileño y el nuestro? Sí, pienso que sí. Pienso que el fútbol brasileño es más rápido, mucho más rápido y con un ritmo de juego bastante superior al nuestro. Es decir, favorece mucho los estadios, las canchas, que son todas muy buenas. Y, bueno, la gran expectativa y el gran entusiasmo que hay por ese campeonato nacional, porque siempre, a pesar de jugar en el interior, se juega con estadios llenos. Roberto, de acá te vas a Fucaso, después de los parques, de Córdoba, ¿no es cierto? Sí, sí. Inmediatamente al seleccionado. Sí. Bueno, de acuerdo a lo que me dice la gente acá, sí. Ahora voy a hablar con Cap para ver lo que él decide. Roberto, bienvenido. Muchas gracias por este reportaje. De acuerdo, gracias a vosotros.